¡Ajá! Y esta es la tirita de cera que vamos a usar Y pues, acompáñame Así, lo pongo así ¿Qué parte quieres de pilar? No mames, la que tenga menos pelos, no sé tu amor Hubiera sido más, 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 más de humano, de gente bien El grosor de tu pelo No mames, no mames, no mames, no mames, no mames, no mames, no mames Ya cállate No, el pezón no, pendeja ¿Aquí, no? ¿Aquí? No sé, no te saldrá a menos, a ver, aquí, te doy bien Sí, aquí Ese maricón Sí, soy puto ¡Ah! Ya me dolió ¡Ah! ¡Ah! No, ya, valió, ya valió, ya valió, ya valió, ya valió, ya valió, ya sentí el atorón, güey Hay que pegarle bien para que arranque chingón ¿Neta? ¿Y luego qué pedo? Con esta me voy a cobrar ¿Qué tal, hombre? No puedo, estoy limpioso ¿Contamos o qué pedo? No jajajaja Yolada ¡Ya, ya, ya! Muy bien ¡Ah! ¡Ya, lo quiero ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ay! ¿Cómo va? ¡Vete a la goma, güey! ¡Qué asco, güey! Bueno, otra bandita y ya. ¡No mames! ¿Es lo de pedacito que quedó? Sí, es. Ahora. Para que te quite bien aquí, no. ¡No mames, yo lo veo! ¿Aquí mismo? Donde sea, donde sea. No sé, mamá, güey. Ay, ya esto estuvo bien leve, ya. ¡Ay, sí me dolió! ¡Ay, no mames! Este ya casi me arrancó, mire. Bueno, ya cumplí. Ya cumplí. Sí cumplo, ya vemos.